¿Ves? Se llamaba Jehová y estaba solo. Nación ya sin sol, en las inmemoriales. No recuerda cómo fue, cómo llegó ahí. ¿Dónde empezó la soledad? ¿Y dónde acabó todo? No saben si es fruto de miña, si es realidad o solo un sueño. ¿Acaso una pesadilla? Se llamaba Jehová o lo nombraron así. ¿Quién? ¿Su padre, su creador, sus aldeanos o sus enemigos? No siente que ese sea su nombre. Si es que acaso las palabras se corresponden con las cosas. Nunca ha conocido el amor. No entiende los conceptos. Su función parece meramente contemplar con pedido. Se sitúa en algún lugar donde no existe reflejo. No soportaría contemplarse. No se rige por ningún tipo de código o valores, por lo que no es bueno ni malo. Es un punto equidistante y neutral, como sería una luz en medio de la nube. Recuerdo un sueño donde contemplaba a un hombre bien penaraco subiendo una montaña. Hizo una fotografía del momento. Nunca somos ni un tono de bromas, al calmo de adentencia. Pudo haber salvado el mundo con tan siquiera desearlo, pero sabiamente optó por la paciencia y cerró los ojos lentamente, como si se fueran apagando una por una las luces de una ciudad que se sumerge en medio de la nada. Ahora es demasiado tarde. Casi todo se ha perdido. Entonces sabe que se llamaba Jehová, pero ya no lo recuerda. No me gusta, no me gusta, probamos la lección. ¡Ves! A bocajarro. Mírame a los ojos, lávame tus uñas, aspira el aire que me sobra de tus pupilas, y no que sí. Mi suerte, esa caricia mi cara, alumbra mis pesadillas, cuéntame un cuento y déjame dormir en tus pestañas. Manipula mis deseos, mis griegos, mi pasado. Vine a buscarme, hazme cosquillas, escribe mi espalda, tu carta de deseo a los reyes, que yo les pediré tu vida en la mía. Caliéntame el viernes, mojame de ti al despertar, siempre para los ojos. Toma, déjate conmigo, con oro y azúcar. Hazme reír con tus sonrisas, déjame dormir en tus labios, déjame despertar entre tus piernas. Mojame, déjame morir besando, cambia la luna por el sol de primavera, luminoso y temprado a Valle María. Mantente cerca del espacio, agárrame si no caigo, álzame que no llevo a tu belleza, ciegame con tu mirada, huélveme loca, sorda, coja de ti, abrázame si no sonrío, toma un pulmón, huélgale mis ojos, gira el mundo a un lado cuando esté cerca, arranca los vestidos de mis deseos, escribe para mí, amanece mis relatos, marca tu territorio, conviérteme en la tita independiente y casera, lava mi alma con el sudor de tus axilas, camina mis piernas de puntillas, en silencio que nadie te oiga, abre la zurradura de mi vida, escóndete de mi alma, sácame del limbo, llámame a gritos, piensa en mí, peina mis dedos con tu pecho, crucifítele tus brazos, sujeta mi boca con tu cuello, átame a ti, rompe mi corazón abrazada, nada está a él, vende tu pelo en el mundo, mastícame, suplícame otro día más, alimenta mis noches, mantén la calma, pones de cara, alócame tu vida, castiga mi pasado, pica mi nombre si quieres, pero no repitas, es culpa tuya que no me ves como antes, golpea el pasado, pero no digas que es mejor dejarlo así, tener buenos recuerdos, no me atreves por ella, escupe sus besos, vuelve a nacer, toma de abo pajarro.